Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro capítulo más de Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, ya estoy totalmente mejor de la alergia, tengo alguna que otra secuela pero... Si notáis algún estornudo lo habré cortado seguramente, así que perfecto. Bueno, en el anterior episodio básicamente llegamos al río de la luna y poco más. Sí, vamos a montar en un chupaf. ¿Y qué es un chupaf? Un elefante con la trompa enrollada. En resumen, es eso. Y bueno... Vamos a hablar con este hombre de aquí. ¿Quieres que te hable del portentoso chupaf? Sí. Muy bien. Hay muchas cosas que no sabemos sobre el chupaf. Por ejemplo, ¿qué comerá? No comerá nada. El agua que coja a través de su chupaf, de alguna manera suporta su tamaño considerable. Algunos teorizan que comen pequeños organismos de agua. Hmm. Y eso, como dicen, es eso. Y eso es todo. Me encanta ese cuadro. En la versión de PC2 no se veía tan bien, pero ahora mola, eh. Veamos. Por aquí. Buenas tardes. Bienvenido a mi tienda. Muéstrame armas. Me voy a tener que poner la Avenger otra vez. La verdad que el arma que compré el otro día me está sirviendo bastante, eh. He subido un poco, por eso tengo 28.000 guiles en lo que tiene. A ver, tú. Ah, bebé, le cuento, sí. Ok. Vale, vamos a hablar con Auron. Porque tiene algo que decirnos, la verdad. Sí, tiene algo que decirnos. A ver, tú. Tien años atrás. Ah, una enseñanza de historia. Jekt vio su primer chupuf aquí. Sorprendido. Lleguó su espalda y la pegó. ¿Por qué? Lleguó. Pensaba que era un maldito. Ah, hermano. Nos ofrecimos todo el dinero que tuvimos como una apología. Jekt nunca la bebía de nuevo. Pero pareciera que el chupuf todavía funciona aquí. Ah, por eso la cicatriz. Si os dais cuenta, en la pata derecha tiene una cicatriz. Debe ser la que le hizo Jekt. No me había dado cuenta de eso hasta ahora, eh. Pero sí, es una cicatriz. Cerca de aquí han visto algunos alfes. Ten cuidado y no bajes la guardia. Muy bien, chicos. Hola, mis precios son muy buenos. Si no compras luego te arrepentirás. Eh, artículos de protección. Oh, escudo depurativo. Esto me haría falta ahora mismo. Anillos de agua, brazos relajantes. Uf, pero es carísimo. Caro como si solo, pero... Creo que tengo antídotos de sobra, ¿no? Sí, me dieron 10 antídotos. Antídotos. Defensa piedra al club. Pone anillo anti-agua, ojo. Y pone defensa piedra. Ah, no, que yo tengo... Vale, tengo el anillo relajante. ¡Muy bien, Geray! ¿Cómo siempre cagándola? Gracias. A ver, ¿qué es lo de abajo? Relajante, no. Pero a tarde el sol se lo tengo básicamente porque tal. Mmm... Pues vale. No me interesa. ¿Tienes algo más? Como antídotos, por ejemplo. 10, por si acaso. Por si acaso voy a comprar 20. Colirios, tatá... Agugas de oro voy a comprar. No vaya a ser. Y por aquí... Algunos dicen que esa máquina es... Sacrilega. ¿Eh? Sacrilega. Ah, Sacrilega. Pero no tienes ni idea. Ah, pues vale. Me he trabado con una palabra. Lo normal en mí. Vamos a hablar con Guaquilulu ahora. ¿Me compras algo? Tú también vendes artículos de protección, chica. No he recordado que hubiera tanto mercader. Ah, por cierto. El arma que compré ayer... Tiene una forma muy peculiar. Creo que solo Charlier la va a reconocer, ¿eh? No, no es el arma que te estás pensando, Charlier. Pero es un arma de aquí. Vamos a hablar con Guaquilulu. Porque tienen algo que decir. Aunque antes voy a hablar con esta señorita. Hola, hoy es tu día de suerte. Estamos de rebajas. A ver qué vendes, chica. A lo mejor me convence. Kaizid. Este es letal. Tengo el venenoso. El letal no es que haga gran cosa, la verdad. Estos dos muertes. Y como que casi todos los bichos tienen defensa muerte. No hay nada de poder. No hay nada de rayos. No hay nada de rayos. Vamos bien. Sí, me voy. ¿Qué pasa? No me puedo ir. Y tú también vendes. Claro. Es que nosotros nos colamos. Somos los más guay. Montar el chico. No hay nada de divertido. Montar el chico. ¿Qué poco sabes? Algunas cosas que los chicos no se creen. ¿Cierto? Uy. Uy. Estos dos de acuerdo. Me dan miedo. Me dan miedo. Me dan miedo. Ok. Los mercantes aquí son Wiley. Pregue tu negocio bien. Sí. De eso me estaba dado cuenta. Es que no le he comprado ninguno. Básicamente. Solo compro un par de potiones y para adelante. A ver. Sé lo que va a pasar. Por eso no compro nada. Básicamente. A ver. El conductor es este, ¿no? Vale. Yo estoy bien. Veis que ahora Auron tiene más vida. Que bueno. No mucha más. Tidus tiene un poco más de PM. O acá también. Nos hará falta. A los eones ni los he mejorado, la verdad. Todavía no voy a hacer nada de eso. Lo dejaré casi para el final. Así que no hay problema. Sí. Quiero subir a Shupa. A bordo. Me encanta. Si sube Tidus solo. ¿Y el reto qué? Se teletransportan. Nuestra herramienta. Si sube. Se la equipa. Invocable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No tengo ningún balón eléctrico. No tengo ningún balón eléctrico, ya lo voy diciendo. Tiene guardia, muy bien. No, 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 no. Vamos a aumentar la puntería. Ok. Tengo que hacer ahora varias cosas. Cañón acuático. Este bicho no debería hacer gran cosa. No tan complicado. Pero ando preocupado por una cosa. A ver, Tidus. Cambiar arma. Sable tóxico. Lo conseguí antes de un ochu. Bueno, antes no ayer. Me pongo la venger. Me echo prisa en mí mismo. Vamos, Tidus. Ok. Creo que podría darle ahí una ahora, eh. Sí, ya ha subido. Ok, ok. Vamos a profundidad lista. Ok. Vamos a subir un poco el ataque. Tidus tiene una nueva habilidad. Que ahora la explico. A ver si la afecta. Técnica. Si la afecta, consigo otro turno. Ok. Baja. Si le pegas los golpes suficientes. Baja. Por eso necesito un turno de más. Al recibir daños he sumergido. No me digas. Pues parece que por ahora yuna no puede curar. Recordaba que en este jefe yuna curaba un poco, eh. Pero veo que no. Solo si estamos en apuros, me parece. También es que voy bastante bien en cuanto a estadísticas. Bueno, no hay niveles. Como peinas motos y dos. Va por estadísticas más que otra cosa. Pero bueno. Le quedan dos mil. Dos mil de vida. Si veis la vida básicamente es porque uno de mis personajes tiene lo de ojo penetrante. Creo que es yuna. Indirectamente. Porque Tidus y Waka no tienen nada. Os lo aseguro. Va, le queda poquísimo. Venga, esto ya cae. Oh, te vuelves a subir. Vuelves a subir. Pues ahora te vuelvo a bajar. Tu tranquilo. Oh, bombas de profundidad. Lista. Dejaría que me lo hicieras y todo. Pero que va. El ataque suele quitar 500 a cada uno. Pues ha sido 600. Bueno. Y ya con esto cae. Vasca. Es que tener prisa allá. A estos niveles. Uh. Brutal. Y cuando tenga prisa. Prisa para todo el grupo. Va a ser aún más brutal. Y el bicho se destruye con yuna dentro, no? Yuna no estaba cuando eso. Pues nada. Hoja de agua. Dígue si. Y una omni fénix que siempre viene bien. No. No, no está bien. No. Ah. No. ¿Es nuestra cama? ¿Tiene todo el mundo bien? No. No estoy desinzada. Ahora estamos bien. que grande auron se levanto en plan yuna vuélvete a sentar un conjunto de las dos comar yes clansman say something about summoners disappearing sody out better behind that those sand plastic grease monkeys hey waka it's no use complaining about the owl bed now right will protect yuna de cualquier persona, de cualquier lugar. Es tan fácil. Eso es todo lo que necesito saber. Bueno, supongo que así. Estás bien. Hemos llegado rápido. Esto es sospechoso. ¿Esa es Yuna? Ya veo. Es una persona importante. Tal vez por eso los albes andan tras ella. Sospechoso. Lleva una capucha, Gerai. Sospechoso. Sí, muy sospechoso. Ok. Kimahui, ¿qué te cuento? Kimahui, no saber nadar. Tidu, Waka, sí. Kimahui, ¿qué te cuento? Puede ser más en la cama. Cuidado, ¿eh? Parece que estuvimos aquí por un tiempo. Vamos a echar a esta gente. ¡Gente de fuera! ¡Eso que te atacaron los albes! ¿Te encuentras bien? Espero vivirlo suficiente para celebrar tu calma, Yuna. Con una hija, sí, seguro que Brasca se siente orgulloso en el etéreo. Mua, 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 mua. Todos locos, todos locos. Bueno, vámonos de aquí. Es que no podemos ir a otro lado, básicamente. Hmm. Han destruido la máquina albe. Alabado sea llevo. Desde ahora tendremos que incrementar la vigilancia para evitar que los albe camperan sus fanchas. Muy bien. Oka, chuchifrí. Hmm, pensaba que en esta virilla no había... Ja, 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 ja. Aquel tipo, Oka. Hola, Oka. Eh, no me dejas invertir, tío. Es que quería invertir más en ti. Tío, solo tienes esto. Me ayude a ser, chico. Me ayude a ser. Ahora uno. Sí, ahora mismo. Por fin, he visto a mi hija. Antes de cinco años que sí, me la arrebató. Waddle Salam es un lugar maravilloso. Ah, eso se verá en breve. No os preocupéis, eh. Eso se verá en breve. ¿Por qué puede ver a su hija si está muerta? Se verá en breve. No hay nadie aquí que juega al blitzball. Estoy aquí pulsando cuadrado. Waddle Salam está muy cerca de aquí, pero el camino está lleno de monstruos. Me parece bien antes de partir. Dicen que ha llegado Yuna. No la he visto, pero comparto la emoción que ha causado su llegada. La hija de un alto invocador. No podría haber nadie mejor. A ver, si hablo un poco más lento por los jugadores, ¿por qué hablan así, básicamente? ¿Sigo en la legión? ¡O me busco otra cosa! Debería discutirlo con los deleterios. Pero he cambiado de idea. ¡Ah, mira! Está jugando el blitzball. Cazatalentos de nivel uno. ¡Venga, va! ¿Para cuántos partidos? Vamos a probarlo durante cinco. Sí. Ok. Así voy preparando cosas para los directos de blitzball, eh. Eso mola. Y aquí parece que ocurre algo. Ha parado la música. ¡Ah, no! A ver. ¡Ah! Ahí hay un cobre. No puedo cogerlo. Por ahora. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Es Riku? Sí, es Riku. ¡Ah! 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 Abo te preguntó que fui he de resolución de arriba ahí. ¡Ah! Riku. Tú eres Riku. ¡Ah! ¡Sí! Estás bien. ¿Cómo has hablado? Estaba en la máquina Bueno, están acercándonos No, no es exactamente lo que piensa Tú! Llegué tu família Y lo puedes decir Bienvenido a ti. Yo soy Riku Una, Lulu, te conté que ella te lo recordaste Ella me ayudó antes de me arreglar en Basain Ella está en la cama de nuestro bebé. Wow, así que eres, como, toda tu vida. Qué suerte de ver aquí, ¿eh? ¡Praise sea para el cielo! Así que, Riku, te miras un poco confiado. ¿Estás bien? Uh, Waka. ¿Eh? ¿Qué? Hay algo que necesitamos discutir. Oh, adelante. Las chicas solo. Chicos, por favor, espérate ahí. Claro, perdón, Waka. ¿Eh? ¿Qué? Ah... Ahora os lo explico. Señor Oren. Me gustaría que Riku sea mi guardián. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, ok. Open your eyes. As I thought. Um, no good? Are you certain? A hundred percent. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Uh-huh. Uh-huh. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized that Riku was one of them. Efectivamente. Y no solo eso. Eh, no sé si daré el pequeño spoiler, pero... Riku y Yuna tienen más... O sea, se parecen más de lo que se piensan. Oh, todos a una. Ya están todos los guardianes. Sí. Riku y Yuna tienen un parentesco. Solo dirá ahí. Ya sabéis que Yuna es una Albed. Aunque Waka no lo sabe. Y bueno. Digamos que... Riku... Tiene un parentesco. Oh. Lo malo de Riku es que la voy a tener que empezar a subir por mi cuenta. A ver. Riku... Aquí. Bueno. Vámonos. Nuestro siguiente destino es Wado Salam. Sin más, no me equivoco. Y no me acuerdo cómo coger ese cofre. Ah, tutorial de Riku. Oh, un tesoro. Me wonder qué está dentro. Los cofres. Puedes abrir cofres que aparecen en algunas batallas con el comando robar dentro del menú especial. Cuando derribes a todos los monstruos terminará la batalla. Y así no abres el cofre antes no se podrá obtener lo que hay dentro. Tampoco si atacas al cofre y lo rompes. Ok. Pues vamos a robarlo. Alma de 1x2. Perfecto. Oh, es el turbo. Tienes que saber. Tienes que saber. Estoy asustado cuando me llamo. Voy a usar ese item que acabé de ti. Te sientes desculpado. La alquimia. La técnica turbo de Riku alquimia permite combinar dos de los objetos que tienes para conseguir diversos efectos. Pero es imposible saber con anterioridad qué ocurrirá. Esto es muy bueno porque hay una serie de dos objetos que te hacen casi inventible en este juego. ¿Por qué no combinas las dos almas de boom que has encontrado en el cofre para ver qué pasa? ¡Pues combinemos! A mí se puede combinar los mapas. Es en serio. Tormenta de fuego. Firestorm. ¡Oh, man! Con las granadas pasa lo mismo. Si combinas dos granadas el efecto es así. Y cualquier materia elemental. ¿Qué te hiciste? ¡Eso fue genial! Puedo combinar los objetos y usarlos así. No es tan difícil en realidad. ¡Yeah! Me va a molar tener a Riku. Porque normalmente siempre la uso. Ah, vale. Es que el cofre estaba aquí, ya decía yo. Cuatro antídotos, vale. Si combináis objetos de curación os puedo asegurar que es demasiado útil la alquimia. Por eso a Riku se le recomienda poner un turbo con un parámetro distinto. No que le hagan daño a ella, sino que le hagan daño a los demás normalmente. Así la barra de turbo de ella sube antes. También hay una técnica. Que tarde o temprano la vamos a aprender. Que es la de pasar nuestro turbo. ¿Has llegado mejor? ¡Justo ve! Ya lo verás, pero no ahora. Ok. Vamos a robar el cofre. ¡Omnipotión! ¡Guau! ¡Oh, yeah! Vale, Riku, probale. A ver si llegas. Ok, un antídoto. Venga. Contra estos no se puede demostrar si Tidus ha mejorado, por favor. Por favor. Y aún así a Riku le cuesta subir, eh. A ver, formación. Auron. Tidus. Tidus. Oh, a un 8. Venga. Eh, robar. Bueno, sea. Toma Mutis Ala, por boca Es lo malo de Riku Tiene poquísima vida Va a costar subirla Pobrecita Que con 360 de vida No se puede venir aquí Si, yo también lo pensaba La verdad Vamos a intentar conseguir Un par de turnos extra Ok Para poder cambiar a Tidu Y pasar a Lulu La verdad es que he mejorado Con el turbo de Lulu En la anterior versión Me costaba Que feo es ese Kaizid Lo acabo de ver, es negro Pero me mola O sea, ya sé que Kaizid es negro Pero pensaba que fuera Como el muñequito que maneja Dios Como le ha dolido Hasta que demora Es que me encanta este ataque Luego hay otro que es parecido Que es golpe rápido Se lo acabaré poniendo Se lo acabaré poniendo a todo Seguramente Pero a donde ibas Tú Chiquitín En breve va a empezar a bailar Y no me va a gustar nada Así que Voy a pasar ya A la acción Estoy aquí Sí, estás aquí Y vamos a sacar a Itri A ver A ver Toma Piro Toma Piro Si es que sabía que ibas a danzar Aunque quieres bailar Let's dance Toma Adiós Adiós La verdad Creo que la puse yo Sin querer Buah Primer paso es para volver atrás ¿En serio? Espérate Que esto tiene que estar mal No Tengo que volver a Atrocio Sí Fail Muy bien Pues nada Juramos con Yuna Procuraré subir a Riku Fuera de cámara Y ya veréis Sus estadísticas aumentadas Pero parece que ya hemos llegado Omnipoción Y bueno Aquí creo que hay un tutorial Si mal no me equivoco Y bastante importante Además Wadwazalam Parece una ciudad de elpos Pero no No son elpos Se parecen Pero no Nosotros esperábamos La señora Yuna Bienvenidos a Guado Salaam Aquí, m'lady Aquí ¿Se parecen canciones ¡Oh! 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 Yo le pido Tu perdón Estoy llamado Tromel Guado Estoy en el servicio directo de nuestro líder Este grande Seymour Guado Señor Seymour Tiene un buicio muy importante con la señora Una ¿SRO видos conmigo? ¿Qué pasa si sería? ¿Cómo es eso? Pregunta Pregunta Venir la maná. Todo será explicado. Por supuesto, tus amigos también están bienvenidos. ¡Trabajamos nuestros brazos, ¿no? ¡Ah, casi me olvidé! El artículo te permite reforzar tus armas y artículos de protección. Mediante la reforma puedes agregar habilidades a tu equipo utilizando objetos. El primer paso es elegir el artículo a reformar. Existen ciertas condiciones. El artículo debe tener al menos un espacio libre en la lista de habilidades de abajo a la derecha. Para que puedas reformarlo, obviamente. Si no le queda ningún espacio, no se podrá. Obviamente. También hay artículos que no pueden reformarse de ninguna manera. Eso se verá más tarde. Empecemos, entonces. Eh, reformar. ¿Ves? Le puedes poner efecto fuego, rayos fríos, depende de los objetos. Sí. Vale. Ah, ah. Vale, saldrán en gris si no puedes, obviamente. Lo confirmas y listo. Ahora tendré efecto fuego y cambiará el nombre, obviamente. Ok. Gracias, Riku. Bueno, vamos a ver eso de reforma. Ya tenemos todas las opciones. Estoy buscando... Es que estoy buscando... Va, es esta misma. Ves, aquí tenemos. Antigua buena Q. Antigua buena puro. Defensa física. Defensa mágica. Bit. Para Bit piden un montón. Y para Bit más 20 ya ni te digo. PM. PM más 20. Autopanatea. Autofénix. Y así. Y luego, por ejemplo, un arma. A ver si más abajo. Esta misma. O penetrante. Sembrar puertas. Sembrar magia. Rapidez. Habilidad. Ataque físico. Ataque mágico. Y así. Lo bueno de sembrar habilidad es que no me va a hacer falta. Porque ya tengo un muñeco. Y no me preocupa. No hay nada por aquí. No. Y bueno. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a aprovechar y voy a guardar. Guardamos aquí. Y lo dejamos por hoy. Ya averiguaremos qué quiere Simur mañana. Vale. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego. Adiós. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. 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 Gracias.